...la conseguida por el Jerez Industrial en el Municipal de la Juventud ante el Peñarroya. Un triunfo que permite a los pupilos de Quique Caballero romper esa racha negativa de los últimos partidos. Estamos viendo imágenes de ese encuentro. Un partido en el que los jerezanos dispusieron de claras ocasiones, sobre todo en la primera mitad. Oportunidades de peligro que no serían materializadas en algunas ocasiones por la falta de acierto de los delanteros. Industrialistas y en otras por el acierto de la defensa visitante y el guardameta Lalo. El Jerez Industrial que controlaba el partido durante el primer periodo sin ser apenas inquietado por parte del conjunto visitante. Vemos esta jugada en la que Juanse consigue llevarse la pelota de forma prácticamente acrobática. El Peñarroya esperaba atrás y en raras ocasiones intentaba salir al contragolpe, pero siempre con muy pocos efectivos. Y si era el Jerez Industrial quien conseguía acercarse a la portería contraria con un Wolf que fue sin duda alguna de los mejores del conjunto jerezano. Incisivo por banda y también sorprendiendo incorporándose al área de castigo contraria. Vemos una nueva acción del conjunto jerezano. El balón de Winter para Fergus. Y finalmente es Richard quien intentaba jugar a banda derecha. Nueva acción en esta ocasión. No consigue rematar Williamson. Y el remate final se va arriba. Juanse también creó muchísimo peligro en esta jugada. El disparo final de Wolf va a ser bien atajado por el Cancerbero Lalo. El Peñarroya que se defendía como podía, pero se mostraba inferior al conjunto jerezano. Más activo y más intenso que en partidos precedentes. Buscando una y otra vez la portería contraria. Mejoró bastante el juego del conjunto jerezano con respecto al de los últimos partidos. Seguimos viendo algunas de las acciones de ataque. Este remate de Wolf es despejado por el guardameta Lalo. El conjunto jerezano que dispuso, como están pudiendo ver, de ocasiones suficientes para haberse marchado al descanso con una importante ventaja. Sin embargo, eso no sucedió. Vemos ahí como Richards organizaba el juego de ataque del conjunto jerezano. Y como Wolf intentaba una y otra vez desbordar por esa banda. Al final de la primera parte se llegaría con el resultado de empate a cero. Un jerez industrial que no acusó las bajas de hombres importantes como Williams en el centro de la defensa. Una defensa recompuesta por Quique Caballero con Lamp y McCashing en el eje de centrales con Spence y Winter. Este que ven en la imagen en los laterales. Tampoco pudo jugar Valtierra quedando la punta del ataque para Williamson y Fischer. Con un Fergus Bale haciendo las veces de Burg. Uno de los hombres importantes del jerez industrial que también se perdió este partido. Tenemos una nueva jugada del jerez industrial. El balón de Tirrell para Fischer. El centro de Fischer. Y la jugada que va a culminar el conjunto jerezano con ese remate de Ben Williamson despejado por Lalo. Ya en la segunda parte el Peñarroya dio un paso al frente. Y empezó a inquietar algo más la portería de Lumley. La presión del jerez industrial ya no era la misma. El equipo perdió intensidad en esa segunda parte. A pesar de que en ocasiones se había arrancadas de carácter. Como esta del bueno de Juanse. Que fue uno de los hombres más activos durante todo el partido. Junto a Wolf. Un jerez industrial que necesitaba la victoria para no perder comba con los primeros clasificados. Aquí a punto está una mala salida de Lumley. De costarle un disgusto al conjunto jerezano. El Peñarroya cada vez inquietaba más. Y el jerez industrial se sentía menos cómodo sobre el césped del municipal de la juventud. Mediado a la segunda parte además el encuentro tuvo que quedar temporalmente suspendido debido a un corte de luz. Algunos focos dejaron de funcionar. Y el árbitro optó por parar el partido durante algunos minutos. Hasta que hubiese iluminación correcta. Este zambombazo de Marín es la jugada más clara de peligro del cuadro del Peñarroya. En esa segunda parte. El jerez industrial que lo estaba pasando francamente mal. Y todo por no haber aprovechado las ocasiones de que dispuso durante la primera parte. Lo intentaba el conjunto jerezano. Pero cada vez se sentía más cómodo sobre el rectángulo de juego el cuadro visitante. Y llegaba menos a la portería contraria el jerez industrial. Vemos una nueva jugada de peligro. Despejada bien por la defensa del Peñarroya. Aquí se pidió penalti. Pero parece que el balón toca en el pecho del jugador visitante. Seguía el jerez industrial intentándolo. Y el Peñarroya que se defendía con orden. Y en ocasiones salía al contragolpe con auténtico peligro. Vemos esta jugada en la que Fischer va a ganar línea de fondo. Es Jordan quien gana línea de fondo y no Fischer. Y el remate final es de Wolff al fondo de la portería. Es el tanto para el jerez industrial. A falta de un cuarto de hora para el final del partido. Fischer que había dejado previamente su sitio en el rectángulo a Jordan. Y es Jordan quien protagoniza esta jugada. Gana la línea de fondo. Y el pase atrás al punto de penalti donde se encuentra Wolff para batir al halo. El gol de la victoria celebrado de esta forma por los jugadores del jerez industrial. Y es que el partido se había puesto muy cuesta arriba. Tras el tanto el jerez industrial retomó el control del partido. El Peñarroya prácticamente bajó los brazos. Ante un conjunto el jerezano que había conseguido ya lo más difícil que era adelantarse en el marcador. Ya no hubo prácticamente ninguna opción más a favor del cuadro visitante. Y fue el jerez industrial quien sí tuvo oportunidades para terminar de matar el partido. Sirvió de revulsivo el juego blanqueazul ese tanto de Wolff. Y el jerez industrial que suma tres puntos que le permiten seguir en la zona alta de la tabla. Por lo que no se ha escuchado ya lo más difícil.